Miedo Sí, después de ir esta noche a la fiesta Yo siento que el cupido nos acecha Me siento rara y un poco inquieta Porque esta noche te veré la etiqueta Quiero, quiero que tú sepas que estoy enamorada De tus ojos verdes que son como ensalada Me tomo una copa, bailo desesperada Esta noche es mía, corona deseada Hoy voy vestida, un poco más fresa Con lente cuela que resalta mi belleza Ten cuidado, no me tires la cerveza Vuelta el concurso, yo seré princesa Miedo, miedo de caerme, que estoy muy borracha Esa aspirina creo que era una tacha Cruces de colores y el proboscopio Entre la luz de lujo, un mito en mis ojos Creo que soy mentira en problemas Mi compañero baila que da pena Creo que necesita una aspirina Yo voy al baile y se lo encargo a mi prima Quiero, quiero la corona Tendré que hacer trampa El juez del bigote no es tan mal parecido Rojas mis mejillas, brillo en mis labios Cierro el ojito y el cae redondito Y después de esta dulce batalla Mi nombre es por ti, me entra en la pantalla A lo lejos veo a mis padres Ellos aplauden a mí, qué detalle Si después de ir esta noche a la fiesta Yo siento que tú ya no me mereces Me siento raro y un poco inquieta Porque esta noche ya soy de la realeza Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si